Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de vuelta en Dragon Ball Breakers, dos vídeos en un día, madre mía. Al final no he podido traeros partida con Black, pero sí que os traigo mi primera partida contra Black, ¿vale? Primera partida contra Black, ¿vale? Mi primera partida siendo yo Black os la subiré mañana, ¿de acuerdo? Así que bueno, dejad un pedazo de like por este vídeo de hoy. Mirad, el Rider es de otra plataforma y hay dos más de otra plataforma, los de la derecha, ¿vale? Es el iconito este de la redonda, ¿vale? Del crossplay. No nos dice de qué plataformas son, ¿vale? O sea, solo vamos a ver los que son de nuestra plataforma, pero sí que sabremos que son de otra. ¿De acuerdo? Eso significa que el crossplay está ahí, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se nos da contra Black, ¿vale? A ver qué tal. Y a ver qué tal se le da a él. Tiene pinta de que también es su primera partida porque es nivel 20, ¿vale? Ya sabéis que lo hemos visto en el vídeo de antes. Y si no lo has visto el vídeo de antes va a estar en las etiquetas, en las anotaciones finales del vídeo, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. ¿Qué harán los riders? Se pueden comprar ya directamente estando a nivel 20, ¿vale? Entonces veremos, veremos qué tal. ¿Vale? Ya sabéis que el Zamas sube de nivel pasivamente. ¿Vale? Y yo por lo que he estado viendo he visto algunos vídeos. Y yo creo que lo ideal con Zamas, tanto con Zamas como con Black, a nivel 1 y 2, es ir a por civiles, ¿vale? Ir a por civiles. Y una vez eres nivel 3, entonces ya te pones a ir a por survis, ¿vale? A ver, vamos a probar el cambio murciélago. Vale. No me acaba de convencer mucho, ¿eh? O sea, hay que mantener la X para que suba. Si la dejáis va para abajo. Hay que mantenerla, ¿eh? No pulsarla muchas veces. O sea, no sirve para huir del rider, sirve para lootear. Mira, ahí ha spawneado Zamas. Vale. Ahí está. Sí que es verdad que al rider le cuesta más fijarte cuando estás convertido en murciélago. Y que eres muy pequeño y entonces también le cuesta verte. ¿Vale? Pero, bueno, sirve para moverte por el mapa, ¿vale? Pero no uséis el cambio murciélago para huir del rider, ¿vale? Porque no va a servir de nada. Ya lo hemos visto. No es como el cohete, ¿vale? La otra habilidad, la que llevo a la derecha, es la de la... La de Mai, ¿vale? La bengala. Y la probaremos también. Vale. También decir, este rider es de papel, ¿vale? O sea, si lo atacamos entre muchos, le hacemos mucho daño. Mira, ya no hay civiles. Madre mía, la gente, ¿eh? ¿Cómo se ha puesto a... A ir a saco a por los... A por los civiles, mira. Voy a ir a apoyar al compi. ¿Quién está luchando allí? Vamos a ir a luchar contra Black, que tengo dos latas. Y así estrenamos mi Super Saiyan legendario. Vale, la ráfaga de aquí a nivel 2 es muy mala. Ya lo estamos viendo. Todavía no sé qué habilidades va bien para enfrentarse contra Black, ¿vale? Ni qué pasivas. Pero tiene pinta que... La pasiva de Whis también va a ir bien, ¿eh? ¡Wow! Creo que le he dado yo. Vale. ¿Viene por mí? No. Vale, no me voy a tocar la lata verde todavía. Sí que llevo la pasiva de Satán, ¿vale? Así que tengo una oportunidad de no palmarla. Vale, voy a ver si encuentro... Ups. Ah, vale, que no la había podido ejecutar. Hostia, pues no es mala para ratear esta... Es que eres muy pequeño, tío. No me ha visto. Ojo, ¿eh? Para ir ninja, ¿eh? Ah, pensaba que tenía Senzu. Es verdad que... Me la cambié. Vale. Tengo que irme. A ver. Le he lanzado la... La granada. Pero no le he dado... Ojo que... ¿Viene el Zamas a por mí? Ahí está. Fuera. Vuelve a spawnear, ¿eh? Por ahí. A ver si le doy sin apuntar. No. Vale. Ojo. ¿Qué pasa, Zamas? Adiós. ¡Ay, no! ¡Que viera por mí! No, 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 no. Déjame, déjame. Ojo, que me he quedado pillado ahí dando vueltas. Vale, ha evolucionado a nivel 3. Vale, nos falta encontrar D. Nos falta encontrar D. Yo creo que tiene que estar por la zona de la aldea. Vale. Aquí tenemos otro compi. Aquí en el agua había sido yo una caja. Esta. Vale. Lo dicho, yo creo que contra Black también va a ser buena la habilidad de Whis. del control inconsciente. ¡Oh! ¡Claro! La supertransfera. A por ella que voy. Me la van a quitar, ¿verdad? Vale, no. Ese está yendo a revivir. Vale, lo he dicho. Estoy manteniendo la X, ¿eh? Mierda. Está el Zamas aquí. O sea, el Zamas, el Black. Ah, me la quita. Vale, pues lo voy a intentar yo revivir al otro. Ojo, ahí el Trunk Rage, ¿eh? Eh, pues no me acaba de disgustar esta habilidad, ¿eh? Va a tirar la supertransfera a la basura, tío. Por intentar revivir a ese. Es que es tonto. Es tonto, tío. Ha tirado a la basura la supertransfera. La ha tirado a la basura totalmente. Sí, ahora se queja, claro. O sea, se pone a revivir con la supertransfera, tío. Vale. Estoy mal. Todavía no he gastado la pasiva de Satán. Y parece que lo voy a hacer ahora. A no ser que el gancho me lleve hasta Brasil. Vale, alguien ha gastado por ahí la pasiva de Satán. Vale, voy a ir en modo ninja. Vale. Ahora vamos a probar la... Uh, sí que me detecta, ¿eh? Con la de este de aquí. Vale. Si dejáis la... Si dejáis la parada de X, entonces se deja caer el Puark. Vale. No hay nadie reparando. Habría que ir a reparar. Y que Trunks nos tire los... Los Sumis. Hola. Vamos a ir reparando. Vale. A ver si el Trunks nos tira los Sumis. Porque está... Está a dos Surbis de evolucionar al nivel 4. Ahí está. Vale. Otra cosa que han cambiado es que ahora los suministros ya no caen en la misma zona. ¿Vale? O sea, caen en zonas diferentes. ¿Vale? Que ya sabéis que a veces pasaba que caía un suministro justo al lado del otro. Y eso es una putada. Vale. Vale, Satán. No, pared invisible, no. Pensaba que iba a salir volando hacia C, tío. ¡Ah, qué cagada! Y mira, y se fusiona en mi cara. ¡No! ¡No! Mira que me había puesto justo mirando para allá para caer hacia Namek, tío. Y justo la paré invisible. ¡Ah, qué mal! No le ha dado tiempo a huir. Y este ya está aquí campeando. No va a ir ni a pillar la transfera, ¿no? Yo ya muero. El compi muere. Y este, pues, tremendo gameplay, ¿no? Mira, no es de play. Para que después digan que los de play y no sé qué, ¿sabes? No, no, no. No hagan caso, gente. Nada de bullying entre plataformas. Tenemos que ser todos amigos. Que gracias al crossplay ahora podemos jugar todos. Se quiere hacer el pleno, el Zamas este, y realmente ya puede destruir la máquina. ¿Lo ha visto? Creo que lo ha visto. No sé cómo. Ah, no, no. No lo ha visto. Está disparando un poco a lo random. Ah, sí, que lo ha visto, sí. Hombre, claro. Es que, ¿cuál era tu plan? Estar ahí... Mira, ojo que va a pillar la... ¿No has visto la super transfera? Madre mía, este tío. ¡Qué noob que es! Esa es la ulti. Ha querido usar la ulti cuando lo podía haber matado igualmente. Pero bueno. Madre mía, qué rata, chaval, esta persona. DB Master. Sí, Master en... Ahí te ha visto. ¿En serio no le está viendo? No me lo creo. Ah, madre mía, tú. Ah, claro. También tiene la capacidad de satán justo en la pared invisible, igual que yo. ¿Y a él no le ves? No, está jugando con él. Destruyes la máquina, ¿no? ¿O no? No es un cordero, es un cerdo. Venga, hombre, que vas a perder al final. Oh, alabadlo. Honradlo. Le saluda, le está pidiendo perdón. Le perdón a la vida. Por algún motivo que desconozco. Bueno, igual son amigos, ¿eh? Porque sabía muy bien dónde estaba. Los dos son de plataformas distintas. Ojo, que oscuro de repente, ¿no? ¿Está haciendo algo? Ah, que está cargando el ataque final. Pues nada. Pues nada, gente. Dejamos el vídeo por aquí. Mi primera partida contra Black. La hemos perdido. Por mala suerte, la verdad. Porque creo... Porque hemos rusheado bastante. Pero bueno, lo he dicho. Mañana... Mañana os traeré la... Mi primera partida jugando con... O sea, siendo yo, Goku Black. ¿Vale? Mucho texto, Zamas. Mucho texto. Pues nada, lo dicho. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejad un pedazo de me gusta. Y nos vemos en la próxima. Chau.